Hola como están, bienvenidos nuevamente al canal, esta vez les traigo una manicura inspirada en derechos humanos en colaboración con el grupo NEI Latinoamericanas tenemos el derecho a la educación hecha por Gloria el derecho a la libre circulación de Brenda el derecho a la libertad de expresión de Fuenzanta el derecho a la alimentación de Roy Mar el derecho a la recreación o vacaciones de Mónica el derecho a la libertad de Ibania y el derecho que hice yo fue el derecho a la familia comenzamos aplicando la base de Maxibel, en mi caso usé el uñas milagrosas en todas mis uñas como pueden ver tiene una brocha ancha y plana pero redondeada en la punta que me encanta usé este esmalte de la línea Unicornio de Vogue que se llama Polvo de Hadas es un lila tornasol, traslúcido, súper lindo, es un color muy hermoso y ahora voy a utilizar este lilita pastel de Glam Factor no tiene nombre porque es de una línea de unos sets que venían 6 esmaltes, es pastel y me voy a hacer la francesa ahí pero es súper difícil en cámara voy a usar esta placa, la BPL 021 de Port Pretty el estampador doble cabezal pequeño el esmalte azul de Katz y voy a levantar la imagen de esta pareja con su bebé voy a usar la placa aeronauta L077 que es del día de la madre voy a levantar esta imagen de la mamá o futura mamá que está embarazada con el color fucsia de BOOMPRETTY voy a estampar la parte de la pancita que es súper linda esta imagen, me gusta tiene su corazón ahí y voy a utilizar esta placa de Sissy & Sissy 05 de la línea de parte blanca de atrás y voy a aplicar la imagen de los ancianitos y en todas las uñas voy a aplicar esta imagen que también es de la placa de Sissy & Sissy de corazoncitos voy a poner unos pocos corazoncitos y para finalizar voy a utilizar el top coat que no tiene olor, no corre los diseños y que seca rápido de BOOMPRETTY me encanta este top coat es súper bueno porque realmente no corre los diseños seca rápido cumple todo lo que promete lo que sí hay que aplicarse otro top coat encima porque se tiende a gastar más rápido no dura tanto la mano es lo único que yo le encuentro malo y ese es el resultado como pueden ver hice una familia los ancianitos la mano embarazada porque todos tenemos derecho a tener una familia y hacer cuidados hasta la ancianidad desde la concepción hasta la ancianidad si les gustó los invito a que me den like a que se suscriban si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós